Intensas lluvias acompañadas de granizo con fuertes vientos ocasionaron severas afectaciones en la región de la cuenca, los techos de las casas se desprendieron, bardas se cayeron ante el fuerte viento, árboles caídos, postes de telefonía derribados, automóviles aplastados, encharcamientos en el centro de la ciudad, cortes de energía eléctrica, el campo también se vio afectado. Las autoridades reportan que al menos cuatro municipios se vieron siniestrados, entre ellos Tuxtepec, San Felipe Ucila, Ojitlán y Ayotzintepec. Hay una tromba bastante fuerte, la cual no aparece en el pronóstico, ya que estamos en pleno mayo, porque es el tiempo que tenemos que tener incendios, pero se nos está volteando la temperatura, los fenómenos están cambiando y nos está llegando muchísima agua. Hasta el momento, las autoridades reportan más de 85 casas afectadas, cientos de árboles caídos. En el municipio de Ayotzintepec, el fuerte viento ocasionó daños en el techado de la primaria Quetzalcóatl, desprendiendo las láminas y causando averías en las que quedaron en la estructura. Fue bastante fuerte, no había habido otra ocasión con ese tipo de fuerza que traía el viento. El fenómeno meteorológico causó alarma entre la población. Miedo, fíjate, miedo, porque nunca de mi vida, no ha visto yo ese viento, pues el que llegó fuerte. El viento empezó a soplar tan fuerte que salimos corriendo y nos refugiamos en la casa de un vecino. Llegó una remolina y le levantó el techo. Las autoridades continúan con el monitoreo de las afectaciones. Con imágenes de Ricardo Flores e Iván Nava, informó para GM Televisión, Eric Rafael Ramírez.